Hace unas semanas Los chicos de Berria me mandaron esta bicicleta para que la pudiera probar Y puedo decir que después de 500 kilómetros así más o menos que le he hecho a esta bicicleta Incluso que también ya lo veréis en próximos vídeos que le ha podido probar otra persona Pues oye, estoy pensando que igual cambio de opinión en esto de si disco sí, disco no Entonces ya veis, unas cuantas semanas después de haber probado esta bicicleta Sintiéndolo mucho voy a tener que despedirme de ella Pero bueno, voy a aprovechar para dejaros unos planos de cuando vine a recogerla Para que veáis un poco cuál es el proceso de montaje que lleva una bicicleta de estas Conforme la mandan desde Berria y la reciben en tienda Y luego ya posterior vamos a hablar un poco de las especificaciones Y cuáles han sido pues las sensaciones que a mí me han dado Que ya os he dicho y del adelanto del vídeo es este Muy probablemente me pasa el disco chicos Pues que no ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a ello que seguro, seguro que os va a flipar esta vez. Bueno, pues esta es la bicicleta en cuestión, ya veis, una Berria Velador BR, que es como el modelo escalador de la marca Berria. Y la verdad que no me puedo quejar, o sea, estos días ha sido la primera vez que he estado probando el grupo, aquí lo veis, SRAM Red Etap. Parece que ahora es como que no está de moda porque han sacado el XS y todo eso, pero la verdad es que he podido probar este grupo en su versión hidráulica con frenos de disco. Y bueno, ahora os voy a decir las conclusiones. Por lo demás, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos unas bielas rotor. Esta curiosidad, o sea, esto, para los que no sepáis, estas bielas de rotor van mecanizadas enteras. O sea, tanto el plato pequeño como el grande como la propia araña es toda una pieza. Entonces, va, tienen aquí lo que es la parte del eje pedalier y entonces la biela se ensambla al propio eje pedalier y el plato es todo un mecanizado, toda una pieza mecanizada de la marca rotor. El cambio ya veis que es también Red Etap, los frenos también, los frenos de disco son Etap. Y luego ya, aquí, lo que más sorprendente es que una bicicleta, pues de este calibre, con potencia y manillar Zip de carbono, con sillín de carbono, tija Zip de carbono, pues lo curioso es que venga montada con unas ruedas Axiom. Que son unas ruedas, la verdad, que para rodarlas, para hacerle kilómetros y todo eso, pues van muy bien, porque son unas ruedas duras, pero estéticamente, pues yo creo que la bicicleta podría ganar mucho más con unas ruedas un poquito de gama superior. Lo bueno que tiene es que, bueno, Berry a través de su web te permite configurar tanto los colores como también, pues no sé si son hacer un upgrade de dos modelos más de ruedas. Es decir, esta la podrías pillar con otras ruedas Mavic, incluso de perfil, incluso de carbono, lo cual no está nada mal. Entonces, a grandes rasgos, esta es la bicicleta, ¿qué os parece? Es una bicicleta ligera, ya voy a hablar un poco de las sensaciones, es una bicicleta ligera, muy manejable, sí que es verdad que es una talla M, si mal no me equivoco, y yo, pues estaría entre una M, una L, más bien una L, por lo cual sí que es verdad que al ser una bicicleta pequeña, pues a la hora de manejarla, pues es muy movible, es muy reactiva. Otra de las curiosidades que tiene esta bicicleta es el modo de cambio, porque como sabéis, en Shimano, tanto lo que es la palanca de freno como el propio pulsador se mueven, pero en este caso, esto no se mueve, o sea, lo que es la palanca de freno no se mueve, por lo cual tenemos un único pulsador. Pero claro, desde el momento en el que tenemos dos platos y once piñones, ¿de qué forma cambiamos entre plato y piñones? Pues bueno, supongo que muchos ya lo sabréis, pero si accionamos a la vez lo que es la palanca trasera, bueno, la palanca derecha con la palanca izquierda, pues haremos el cambio de plato, tanto si es para arriba como si es para abajo. Sin embargo, si queremos bajar piñones, tendremos que darle a la derecha, es decir, le estamos mandando la indicación de quiero que vayas a la derecha, y si queremos subir piñón, pues le tendremos que dar a sube piñón. Por lo demás, ya veis que al final es un cambio, o sea, un grupo de cambio, pues que no tiene ningún tipo de cable, que va todo por wireless, entonces, ¿de qué forma se carga, se descarga y todo eso? Pues como veis, aquí tenemos unas pestañitas, que esta es la batería de RAM que a través del cargador, pues tendríamos que cambiarla. Ya veis que quitar y poner, pues se hacen sin demasiada complicación, simplemente tendríamos que meter la pestañita esta aquí abajo, y ¡pam! Lo bueno que tiene esto es que imagínate que nos quedamos sin pila en el desviador, pues lo bueno es que son intercambiables, podemos cambiar esta pila por esta y viceversa, entonces por eso, a la hora de poder jugar con el plato, pues tenemos más posibilidad de cambio. Entonces, las conclusiones, chicos, dejémonos de tonterías. O sea, yo creo que ya la mayoría de marcas están apostando por el tema del disco, ya estamos viendo equipos profesionales que están apostando por el tema del disco, sí que es verdad que hay muchos profesionales que todavía son ciertamente reacios hacia el tema del disco, pues porque al final todo lo que son cambios, quitarte de lo que es tu rutina, tu forma de trabajar y todo eso, pues cuesta, pero, ¡ostra! Yo creo que al final la tendencia del mercado será o que bien los discos desaparezcan o bien que todo vaya hacia los discos, y dentro de esto yo creo que las marcas, pues apostarán tal y como estamos viendo, pues cada vez más por el disco, y será cuestión de tiempo, yo creo que todavía tardará y quedará bastante tiempo, pues de que la gente deje la pinza para pasarse al disco. Entonces, los estigmas o las cosas que yo he visto que muchas veces suponen una barrera con respecto a la gente para pasarse o no al freno de disco o mantenerse en el freno de pinza, pues son, por ejemplo, el tema de la aerodinámica, que sí que es verdad que creo que es una cosa inapreciable el cómo de lento es una bicicleta de discos en comparación con una de puente, o sea, creo que la diferencia no va a ser tanta, y otra de las cosas que frena mucha gente es el tema del peso, además del precio también, ¿no? Ya sabéis que el sistema de disco, pues, es un poco más complejo, requiere de, no sé hasta qué punto, más tecnología o más aparatos, y entonces esto lo que hace es que, por un lado, económicamente sean algo más caras, tampoco mucho, y luego sobre todo, pues que también a la hora del peso, pues creo que hay una variación de unos 300 gramos o así más o menos, arriba o abajo, depende del grupo, con respecto a un mismo modelo en pinza o un mismo modelo en disco. Entonces, y con esto acabo, ¿hasta qué punto nosotros que no somos profesionales, que ya empezamos a salir en la bicicleta a disfrutar, a sobre todo no jugárnoslas y todo esto, es tan importante toda esta parte del rendimiento de voy a buscar el gramo, voy a buscar el vatio y tal y cual? Creo que el disco aporta sobre todo seguridad, comodidad y más confianza, o sea, el hecho de tú tener la confianza de, puedo apurar un poco más la frenada porque sé que me va a responder, o puedo apurar un poco más la frenada porque sé que en condiciones húmedas o de lluvia y tal, pues la bicicleta no me va a pegar un recto, que es una cosa que nos pasa mucho, pues creo que ante estas cosas, yo personalmente, que ya no voy a buscar el ir a competir y el hacer cada vez mejores tiempos y todo esto, pues creo que, chicos, me voy a pasar al lado oscuro, decidme vosotros en los comentarios si con estos argumentos o a través de vuestras experiencias o lo que habéis podido ver o lo que os han dicho los amigos, pues si os animaríais a dar el paso al disco si ya lo habéis dado o bajo ningún concepto lo haríais, pues yo al final ya veis que no me va a importar probarlo, de hecho mi próxima bicicleta, ya la veréis en próximos vídeos, va a ser con frenos de disco, la de carretera, así que, chicos, creo que al final lo importante no es la flecha, sino que es el indio y en este sentido, pues creo que muchas veces nos tenemos que quitar igual un poco de tonterías, de esta bicicleta es mejor, esta bicicleta es peor, sino que lo que tenemos que hacer es aplicarnos, esforzarnos, entrenar y con eso, con una bicicleta mejor, una bicicleta peor, una bicicleta más bonita o más fea, pues llegarán los resultados. Así que lo dicho, chicos, ya os podéis despedir de esta bicicleta porque no la vais a volver a ver muy probablemente por el canal. Aquí la tenéis. Como os digo siempre, chicos, muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo y mientras tanto, a disfrutar, chavales.